30 años, exactamente. Bueno, Vestas, justamente, es una empresa que se dedica a la energía renovable, puntualmente a la energía eólica. Y vinieron al país las figuritas difíciles, ¿no? Sobre todo Eduardo Ricotta, que es el CEO de Vestas Latinoamérica. Y con él también estaba Andrés Gismondi, que es el gerente de ventas para Vestas Latam. Y, bueno, en realidad fue una charla distendida, nos reunimos, éramos periodistas, pero, te imaginas, justamente distendidas, se hicieron muchísimas preguntas, hablaron de todo. Te quiero decir que los vi muy optimistas. Pero, ¿por qué los viste optimistas? Donde, aparentemente, por lo que uno recorre y ve, la industria está expectante hasta que no haya un resultado, un escrutinio final que diga, este señor es elegido, o esta señora, perdón, como presidente de la nación, tantos expectantes. Pero, ¿vos ves que en las renovables están optimistas? Sí, vos sabés que a ellos eso no les preocupa tanto, porque ellos ven a largo plazo. Entonces, cualquiera sea el resultado, que por supuesto va a tener matices, lógicamente, pero ellos ven como que es algo, como que es un proceso imparable. Es decir, que finalmente hay una transición, que la estamos viviendo, ¿no es cierto?, una transición energética, pero que finalmente las renovables van a ser la respuesta a todo esto. Y, bueno, en el caso de la Argentina, porque, por supuesto, como te dije recién, ellos son de la región. De Latinoamérica. De Latinoamérica, la región. Pero la Argentina la encuentran, no es que esté bien posicionada, sino que es por naturaleza. ¿Viste como cuando dicen, tiene el destino... Marcado, digamos. Marcado. Convengamos que estamos en una transición energética, convengamos que todavía falta desarrollar capacidad de instalación en materia de renovables, convengamos que en algún momento se va a dejar de explotar fósiles para ir a todo lo renovable. Entonces, hay una expectativa. Y, además, las inversiones todavía no se hicieron todas. Exactamente. Pero lo que ellos consideran es que, digamos, bueno, además, en el caso de la eólica, prácticamente en todo el país tiene una, digamos, no solamente la Patagonia, el sur de Buenos Aires, en el norte también, en Cuyo, digamos que tiene una expectativa, unas posibilidades importantísimas. y hay lugares acá, Florencio Varela, y otro lugar que ahora en este momento no te recuerdo, te lo debo, donde ya se están fabricando elementos para los aerogeneradores, o sea que no todo tampoco va a tener que ser tan caro como que tiene que ser todo importado, y que realmente ellos lo ven como un proceso que es imparable y que puede tener algunos matices, como decís vos, según quien sea quien gane, pero eso no es algo que los tenga preocupados realmente. Cosa que nos sorprendió un poco a los que estábamos allí, tal vez muy pendientes todos de la coyuntura, ¿no? todos los periodistas que estábamos ahí. Convengamos que la coyuntura es que hoy te hace analizar, pero también, si me lo pongo a pensar, es razonable esto de que la energía renovable tiene mucho camino para recorrer, y además esto de los costos, que al principio, cuando la energía eólica, por hablar puntualmente de una de las renovables, venían muchos elementos de afuera. Sí, exactamente. La importación era algo que trababa por lo caro, encima en este momento cambiario, que para nosotros sería carísimo. La logística también, porque viste que son elementos muy pesados, de transporte complejo. Pero qué buena noticia, la verdad que vean que la renovable tiene mucha expectativa y positiva, entendiendo que tiene mucho camino para desarrollar algo bueno. Y vos estuviste con Eduardo Ricotta y Andrés Gismondi y te decían esto, ¿no? Exactamente. Sí, una pregunta sobre circularidad. Yo leí que en Europa estaban investigando el tema del reciclado de las aspas, de las palas, que están hechas en resina epoxi. Y que hace un tiempo se pensaba que no se podían reciclar y que ahora sí se está haciendo, incluso con las que ya están enterradas en los vertederos, ¿no? Sí, exactamente. Esto, de veces hay puesto muchas inversiones en este proyecto. Y ahí logramos y anunciamos algunos meses atrás que es posible hacer la circularidad, incluso de palas viejas. O sea, es posible. Sí, yo creo que tenemos clientes en esa línea, por eso, lo que decía Eduardo, todo apunta al usuario, a nosotros como sociedad que vamos eligiendo que queremos, ¿no? Lo que estamos viendo es que hay empresas grandes que ante esta solución quiero tener palas reciclarles, reciclables, ¿no? Al igual que, ahora usted dice, quiero consumir energía renovable, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Tenemos clientes que ya han dicho, sabiendo que está esto disponible, yo quiero un producto o una solución que esté 100% reciclable. Principalmente minería, o sea, minería, ellos necesitan de energía renovable. O sea, porque, si miramos las minerías, emiten 7% del carbono en todo el mundo. O sea, entonces, tiene que tener una descarbonización. Es como la industria de transporte, y no de navíos, de avión, etcétera. Entonces, yo veo como son los primeros sectores de la industria que están moviendo. Las minerías ya tenemos un montón de proyectos, porque necesita del celo verde ahí para hacer la venta. Se no tiene la... No puede vender el acero si no tiene el celo verde. Yo creo que es una transición que estamos... Pero es importante también que los gobiernos tengan su plano de descarbonización. ¿No? Porque tiene un tratado de París, pero es importante que cada gobierno ponga las reglas también para las empresas. Porque es solo así que vamos a mover en la dirección correcta. Ahí hablaban Eduardo Ricorta y Andrés Gismondi. Una de las primeras preguntas que vos les hiciste fue circularidad. Sí. Porque se habló mucho en este tiempo de la problemática de reciclar los elementos que quedan después de la vida útil como las aspas de los molinos. Exactamente, porque están hechas con esa resina epóxica que hasta hace muy poco tiempo se consideraba que era imposible. O sea, iban directamente a vertedero a ser enterradas. Sin embargo, con esfuerzo, por supuesto que Vesta también participó, con investigaciones que se hicieron en una universidad de Suecia, ahora ya se sabe, se está justamente trabajando con esto y ya se están reciclando. pueden ser vueltas a usar o bien utilizadas en otros, o sea, transformadas en otros elementos, incluso las que, no solamente las que, bueno, se sacan y ya se dejan de usar, sino que las que habían quedado enterradas, se las puede desenterrar y cortar, digamos, con ese proceso que es como eterno, ¿no? De desintegración, porque tarda muchísimo, y recuperarlas. O sea, que es una tarea muy importante. Y lo que Ricotta señala es que también en minería como un complemento las energías renovables, y lo vemos nosotros porque en el norte del país ya se están utilizando para obtener energía, que la minería necesita mucho en sus procesos industriales, se están utilizando las energías renovables. Convengamos que todas las industrias están en un proceso de descarbonización, todos buscan compensar o mitigar su huella de carbono. Entonces, esto de empezar a contratar energías alternativas, energías renovables, empieza a equilibrar su balanza verde, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Y están, yo te diría que todas las grandes empresas y las chicas también están en este camino, están en eso. Bueno, ha crecido mucho el negocio de la venta de energía renovable, vemos que hay contratos a 10, 15 años que no solo tienen beneficios ambientales, también tienen beneficios económicos porque ya están tarifas fijadas en dólares por X cantidad de años, que a la larga no me he metido nunca en un contrato, pero quisiera ver los números, no sé si al final terminan siendo muy ventajosos, ¿no? Bueno, yo no sé, pero, viste, te decía que había optimismo en esto y me gustó señalar algo que decía Ricotta, por supuesto, él siempre defendiendo lo que es la energía eólica, pero él decía que en Argentina como que era, generaba trabajo incluso más que la energía solar, ¿por qué? Porque los paneles se están importando de China, entonces él dice le están dando trabajo a los chinos. Bueno, ahí vienen las pequeñas competencias de ciertos sectores, ¿no? En el sector de renovables compiten la solar, la eólica, empiezan a competir, pero... Aunque en la realidad son complementarias, ¿verdad? Ahí está el tema, vos lo dijiste, son complementarias si este tipo de energías hoy van a ser parte de la solución, parte también de soluciones de objetivos ambientales, en este caso como descarbonización, y estaba muy bien hecha tu pregunta en el tema de circularidad porque era uno de los grandes problemas que se veían o se avizoraban cuando uno decía voy con renovables o eólica, ¿qué se hace con todo lo que es la recuperación, el reciclado después de la vida útil de estos equipos? y además tocaste uno de los temas importantes al principio también, ¿no? Es el tema costos, creo que hoy los costos de los proyectos o de los parques eólicos han bajado en función de logística, en función de volumen, ya no es traigo cinco torres o genero cinco góndolas, ya es hay volumen para desarrollar y vuelvo a insistir en algo que cuando uno habla con los especialistas lo ve, que hay mucha capacidad para instalar en el país y que esta transición energética que a veces lo hablamos con Sabrina Pond vino para quedarse, ¿no? Sí, así es, es un proceso como te decía antes, un proceso imparable, puede ser más lento, más rápido, pero se sigue dando. Gracias Pato, vamos a hacer igual con tus visitas porque tenemos varias en el día de hoy así que pequeña pauta.